bueno chicos saben por qué estamos acá se acuerdan el sonido de uff bueno como pueden ver que no está más que quieres decir bruno bruno qué quieres decir estamos en un vídeo adiós a vos pero no en las oraciones te vamos a contar todas adiós uff te voy a extrañar mi fuiste un gran sonido cuando morimos y bueno pero y así que miremos miren acá está el sonido goodbye youth you are lost sorry pero no 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 qué es eso entonces hey let's gamble why is the chat like YouTube the other team ok la pisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!